¡Suscríbete al canal! 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 Okay, here we go. It's okay. Put your boat coming to me. We're in it! Let's go. Let's go. We're in it. Lord. We're in it. Como no se puede poner las canciones por el copyright, puse una canción de Sally Wallach al revés. Y no lo van a creer, pero salen palabras. Y no lo van a creer, pero salen palabras. Y no lo van a creer, pero salen palabras. Y no lo van a creer, pero salen palabras. Y no lo van a creer, pero salen palabras. Y en una dice God en español. Bueno, para terminar chicos, les muestro el Spotify para que escuchen su música. Aquí están los álbumes. Espero que les haya gustado este mini reportaje a Sally Wallach. Y espero que la sigan chicos. Muchas gracias y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.